La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Yo tengo mil vacas de buena raza Aunque malaño le quiero nítas, aunque malaño le quiero nítas, todos me dicen que yo lo acabe, todos me dicen que yo lo venda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Subo la cuesta, miro la panta Subo la cuesta, miro la pancha Ay, me va, quizás se me ha perdido Ay, me va, quizás se me ha perdido Quise seguirla, pero no pude Quise seguirla, pero no pude Dentro la nube, se me ha perdido Dentro la nube, se me ha perdido Antes tenía una vaquita Ahora ya tengo tu rallenito Ahora ya tengo tu rallenito Subo la cuesta, miro la pancha Subo la cuesta, miro la pancha Ay, me va, quizás se me ha perdido Ay, me va, quizás se me ha perdido Soy de todos los días Yo, 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 yo Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo ¡Gracias! 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 Igual, igual, sí, igual, igual. Senti-tai, senti-me, senti morada, senti-tai, senti-tai, la ullera serada. Y ahora, pipa, 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 cancha y cancha, y ahora, pipa, 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 pipa. Música 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 Buenas tardes con todo. Música Mis queridos hermanos, en especial mi querido padre, Víctor Jerónimo, que se encuentra presente. En este momento estamos celebrando la fiesta del ganadito, de mis queridos padres, de que madre en vida fue. Ellos empezaron mucho más antes. Y siguen la costumbre, y siempre, siempre siguen la costumbre, hasta cuándo será. Mi papá lo decidirá. De repente, ya este año, no sabemos. Pero yo me siento orgulloso, que están todos mis hermanos, y mi papá presente acá. Y nada más, esto, es todo y todo, que nos vaya bien, en presencia de mi querida madre, que no está, que está en el cielo. Dos gracias a todos los visitantes, mis familiares, hermanos, presentes y todo. Nada más, gracias. Música 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 Saludos hermanos, estamos en la ranza de don Víctor Jerónimo. Tranquilos, tranquilos, bonitos, y bueno, el único patrón no quiere que le agarre la vaca de la cola. Estamos echando lazos, y bacán, cuida, 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 cuida el gramo, ya, mucho gusto, y salud, pues hermano. Salud, salud. Ojalá que este, este costumbre nunca se pierda. Que vengan los hijos, los nietos. Yo también, no, no te preocupes, que yo también, algún día voy a hacer. Música Y está invitado, está invitado a todos, ya. Listo, listo. Gracias, salud. Salud. Música 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 A los otros canciones. de aquel cerro tengo una esterlina en la punta de aquel cerro tengo una riqueza paulito y lleno, lleno, pura esterlina paulito y lleno, lleno, pura esterlina esta muy bien, no hay ni cachucha, no hay ni jarra, ni cafecita buenas tardes con todos acá estoy con mi papá, con mis hermanos bueno la costumbre es así de la ranza que estamos bailando acá con mis hermanos hermanos a todos que están acá mi hermano Hernán, mi cuñada, Cindy ahí están todos Juan Núñez, sus hijos que están ayudando acá bueno, me gusta que... me gusta que... un apoyo que me están dando acá me ayude y... entonces yo agradezco a todos que están ayudando acá gracias a todos gracias 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 ¿De qué ha sido de Román? ¿De qué ha sido de Román? ¿De qué ha sido de Román? ¿Ves pegar? ¿No es el día de esa? Te va a ir. ¡Vamos, ven! ¡Nos pegaremos! ¡Nos pegaremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Muy buenas tardes, en estos momentos nos encontramos en la herranza del señor Víctor Jerónimo y familia con la fiesta costumbrista de su ganado, celebrando la rica herranza en el anexo de Huachojaico, Perú, con mucho amor y cariño con las cantoras directamente de Vizcapalca y saludos para todo el Perú en general ¡Gracias! Yo estoy nombrada de mayorala, que ahora me toca poner su cinta al toro negro y los patrones miserables no me dan ni una gota de cerveza ni cachucho, nada ¿Solo se están tomando? Solo se están tomando ¿Y enseñándome todavía? Enseñándome todavía, pero más tarde me la pagan todo ¡Ah, ya! Así es Saluditos La mayorala se está haciendo mucho deuda, mucha deuda Mucha deuda, no, no, no ¡Falta cola! No, ustedes me deben y me pagan más tarde ¡Falta cola, falta cinta! ¡Ah, a mi cola te lo has llevado! Saluditos Saludos para toda la familia Jerónimos Listo Hoy estamos en la ranza de mi papá Víctor Jerónimo La fiesta costumbrista de los ganaditos acá en Huachojaico Y estoy contento porque han venido todos mis hermanos Mis hermanos, todos mis hermanos, del mayor hasta el último, la menor Estamos diez hermanos y estamos presentes todos acá Y bueno, disfrutar hoy día, estamos echando señales a los animalitos, a las vacas Cortando los cachitos y haciéndolos, ¿cómo se llama? La marca Después pasaremos a casa, a servirnos lo que es del patrón de la casa Gracias, saludos a todos, gracias ¡Suscríbete! 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 a todos mis cuñados que están presentes, a todos los familiares. Como dice esta fiesta, es costumbre de nuestro ganado, que todos los años nos hacemos como de costumbre. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 El bebé, ¿dónde está su bebé? Ay, el bebé, ¿dónde está? Ahí está jalando el bebé del coro. Ay, el bebé, ¿dónde está? Ahí está jalando el bebé. Ay, el bebé, ¿dónde está? Ahí está jalando el bebé. Ay, el bebé, ¿dónde está? Ahí está jalando el bebé. Ay, el bebé, ¿dónde está? Ahí está jalando el bebé. Ay, el bebé, ¿dónde está jalando el bebé? Ay, el bebé, ¿dónde está jalando el bebé? Ay, el bebé, ¿dónde está jalando el bebé? Ay, el bebé, ¿dónde está? Ahí está jalando el bebé, ¿dónde está jalando el bebé? Pero de dos, de dos, de dos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Se vuelve, William? ¿Se vuelve? ¡Shh! ¡WILLIAM! 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 ¡Deja la cocina y uno no cuente la carne! ¡Qué hombre! ¿Cuál están haciendo? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Le están encasivando! ¡Uuuuh! ¡Esa más hermosita! ¡Tenía que sacarle! ¡Tenía que sacarle! ¡Ah! ¡Oh, tómelo! ¡Es más rápido! ¡Ya! ¡Estamos jamando ya! ¡El cuchillo se va a ir! ¡Mano! ¡Ya se cansó! ¡Ya lo sacamos! ¡Ah! 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 ¡Eso ha pasado! ¡Ay, que atumbalo! ¡Ah! 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 ¡Muy! ¡Puerte! ¡Muy! 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 ¡Salud! Mami es tan bien, que hierja mujer ¡Gierra! ¡Familia Gerónimo Cáceres! ¡Y hierja mujer! ¡Familia Gerónimo Cáceres! ¡Vamos! ¡Familia Gerónimo Cáceres! 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 ¿Echaron? ¿Te dieron? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya se sentó ya. 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 Ya se sentó ya.